¡Aplausos! 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 ¿Dónde te vas de mí? A pie me voy de ti El momento terminó Tal vez me extrañará Tal vez no soñaré Con esos ojos verdes como mares El tiempo a mí es un capítulo Tu vida es un final de la misma Tú eres la mujer a quien le das Y jamás quisiste darme a mí Se puede comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene en verdad Que me tra Que me tiene en verdad Que me trae a mí No tengo vosotros Necesito que te eaten en verdad Que me trae No tengo vosotros Lo menos cebo Toda mi vida, mi brazo no más No sé que te he dado sin satisfacerte más No sé si te suena, la estudia está No sé que no es verdad, creer que con Dios Así no te amará jamás No sé que no es verdad, creer que con Dios No sé que no es verdad, creer que con Dios Igual es verdad, creer que con Dios Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de Dios Eres mi esposo, eres mi camino Eres secreto de amor 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 Eres secreto de amor